¡Suscríbete al canal! En el ampliable, ¿vale? Quedan 27 horas de ampliable Por eso estamos jugando a esta pendejada de juego Creo que no hay hueco para Shad A ver si Shad puede entrar Si no, tendré que volverlo a crear, ¿eh? Es un juego muy risas, ¿vale? Ya lo veréis ¿No puedes entrar? Pues tengo que crearla de nuevo, chicos Chicos, lo siento mucho, tengo que crearla de nuevo Entrad otra vez, ¿vale? Pásamela bien primero, coño Entra rápido Vale, puedes jugar hasta 8 personas Hay que farmear recursos Sobrevivir Y progresar, ¿vale? En herramientas, en armas Y enfrentar las oleas de bosses y enemigos que van llegando cada noche Están muy risas Entonces vas recolectando oro y abriendo cofres Que te dan power-ups como el Isaac Para mí todo es Isaac Vale, quedan dos huecos, quedan dos huecos Deja de compararlo todo con el Isaac, por favor Es que todo se compara con Isaac Sí, bueno, este juego es igualito que Isaac Eh, pues tiene muchos elementos de Isaac, ¿eh? Muchísimos, claro Los power-ups son de Isaac total Nada, queda uno ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya está, el SEO Es gratis, por cierto, chicos El juego es totalmente gratis Podéis jugarlo con amigos Es una puta risa Os va a gustar Buena hueva, ¿qué pasa? Los gráficos de Isaac también Un indie igual es como Isaac Cualquier juego Ah, pues él se parece a Isaac Esta botella de agua es como la Isaac Vale, empezamos aquí Hay que farmear, ¿vale? Hay que coger primero una piedra La piedra Está la puta piedra, coño Vale Grande yux El yux me carrilea, ¿eh? Vale, coges la piedra ¿Y este árbol negro? Ah, vale, oscuro Sí, oscuro Entonces, con la piedra A picar árboles, chavales Esto tampoco es Bueno Hay diferentes tipos de árboles Por lo cual hay diferentes tiers ¿Vale? Isaac 3D, sí, sí Total Igualito, la verdad Yo cuando lo he visto He dicho, no puede ser Es Isaac 2 Pero una copiada, ¿no? Es Isaac 2 Sí, ya podría tener puntos débiles Esto como en el rush, ¿no? Para ayudar a los arcámitos Para tardar 17 horas Así que al principio es lento Luego ya Pero, gente Vamos a dividirnos por el mapa No podemos estar todos en el mismo sitio Ni de coña, ¿eh? Ni de coña Yo creo que no, ¿eh? No se puede estar todos en el mismo lugar Es imposible Porque llegan todos los bichos al mismo sitio Y nos matan ¿Los detrás que creéis que es mejor? Isaac Hale, Hale, Isaac, ya, por favor Te ha llevado al médico, ¿eh? ¡Qué graficazo! Yo no sé Yo no sé si esto Podéis jugarlo vosotros, ¿eh? Con vuestros PCs Y si os lo tiran el ordenador Porque es que, claro, a lo mejor Es que igual te hace falta una 3080 Para esto, ¿eh? Y ya me está tirando Más de FPS ¿Nos dividimos? Sí Gente, dividíos, ¿vale? Vale, alguien ha hecho una workbench Aquí en el río Perfecto, Víctero Te lo has marcado Podemos craftear un bark Para hacernos un hacha Y otro bark Para hacernos un pico ¿Vale? Entonces ya con esto Hay que hacernos también Luego hay que hacernos un furnace Y un cauldron, ¿vale? Furnace Estos son cofres, ¿vale? Tienen diferentes rarezas Mientras más raro El objeto es mejor Furnace Ya, Ian, tío Es que con esa tarjeta de mierda Vale, Darko No puedo picarlo No, tengo que picar piedra ¿Qué hago picando madera? Sin madera tengo de sobra ya Eh, un altar Chicos, estos altares Son importantes, ¿eh? Estos Pocas bichos Y los bichos sueltan oro, ¿vale? Y con el oro Abres cofres Y te mejoras tu personaje Tu puta vaca, baja Pero puta vaca Los enemigos, como veis Tienen una I espectacular No Ya está Y te da un power-up ¿Qué me ha dado? Más estamina Vámonos Comidita Otro power-up aquí En el tabletop simulator Está el juego de mesa de Isaac Uh, buen juego ese, tío El tabletop Y el de Isaac Lo que pasa es que no soy mucho De juegos de mesa, ¿eh? Hostias Hostias, hostias, hostias Me está calentando Me está calentando, ¿eh? Grande, Ian A robarme, ¿no? Cabrón Vale, esto me da más fuerza Por lo cual pego más fuerte Gracias por la ayuda, chicos Esto Carbón Hostias Necesito comer, ¿eh? Que llega la noche Necesito comer ¿Puedo comerme el trigo? No Hermano ¿Dónde hay unos? ¡Yepa! Vale Gracias 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 Uf, yo necesito También Hacerme comidita Másanita Vale, uf Estaba todo como muteado Como el Isaac Ahí tengo steel ¿Dónde hay steel? Uy, Ian Que susto, cabrón Vale ¿Qué está haciendo con esa marca azul? ¿Qué haces pesado? Vale Llega la noche Y hay que pelear, chicos Bueno, que se va a vivir No, la primera noche no No, esto va a ser la primera noche Las piedras gris oscuro ¿Esto? No, esto es rock Normal Vale Atentos, ¿eh? No, esto es simple roca Y esto es cobal Vale Ah, para que me acerque Porque me dio comida Hostias Grande, Ian No me había enterado ¿Dónde estás? Muchas gracias No me he enterado, Ian Lo siento Ah, y lo mejor de todo Podéis jugar 8 personas ¿Vale? Totalmente gratis Unas risas Una tarde Os vais a echar, seguro No, vaya crítico Te he metido, chaval Vale, mira Tengo 61 de oro ¿Vale? Pues voy a abrir un par de cofres Este, por ejemplo Me ha dado más estamina De puta madre Más estamina Por lo cual Puedo correr un poco más tiempo Lo suyo es Ahorrar oro Y abrir cofres más tochos Claro Si no te mueres Si no mueres Exactamente Porque si mueres Resucitas Al cabo un rato Pero pierdes todo tu oro Bueno, lo sueltas Y alguien te lo va a quitar, seguro Porque hay mucho hijo de puta aquí Vale Sobrevivido, güey ¿Qué pasa, Thanos? ¡Tanus, bebé! Debería haber un ojo Que te haga alucinar Yo lo estaba pensando Ah, mira, Iron Esta es la que me dijisteis Vale Voy a picar, Iron Eh, ¿dónde hay carbón? ¿Cómo que 26 horas? Eh, tenemos por delante Casi 27 horas ¿Tú crees que la cámara Y los focos van a aguantar? ¿Cómo que la cámara Y los focos? O sea O sea, que no se van a quemar O algo ¿Qué tonto? No sé, coño Tenerlos encendidos Tantas horas ¿Qué preguntas es eso? La webcam está calentita, eh Pero como que Tener 27 horas encendidas La webcam Y los focos Digo, igual Se pueden Joder Quiero decir Pues no creo No es de locos Lo que estoy preguntando Joder Un poco, eh No Se te pone caliente Porque me está grabando Ah, digo Oye, que están preparados Para eso Claro Que sea worth Y por recibo de luz Ah, bueno Aquí No sé a cuánto Me va a venir la luz Pero no creo que llegue tanto Joder Nada, pero tener el ordenador Encendido No, no cuesta mucho Bueno Voy a seguir picando recursos Hace falta carbón Para poder hacer las barras Como el Minecraft Vamos Hazte una workbench Dame la workbench Anda Para que se me quite esto Hola Todo a pocho Fleching table Ah, eso es para hacer flechas Y cosas, chicos Vale Furnace Coal Iron Vale Mientras eso se craftea Voy a picar un poco más madera ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa? La chita ¿Cómo vas? Un altar Voy a combatir Mientras esto se hace Voy a combatir Voy a comerme esto mejor Dale Coño Golems Vale Pero es muy feo Como te creas Los enemigos Gente No es que tengan La mejor IA del universo ¿Vale? Hostia Hostia Mi vida Lo voy a dejar aquí Bueno Parece que yo tampoco Tengo muy buena IA ¿No? Vale Lo que hay poco es Zapatitos Carbón No hay mucho Pero a ver ahí Por favor Vida Vale Voy a matar un par de vacas Chicos Lo siento La IA del Isaac Igualidad No No quería hacer eso Hola Javier ¿Qué pasa? Vale, matamos un par de vacas Eh, una manzana Gracias Me siento pro de este juego ya Vale, tengo comida Espérate un momento ¿Dónde dejé? Hostia ¿Dónde dejé haciendo mis cosas? Creo que para allá ¿No? Hostia Que fail No recuerdo Dónde dejé Las cosas ¿Dónde estaba la cabaña Gente? Grande Javi Ah, muy pesada Hombre, no No, no No digas eso Este va el 80 No puedo abrirlo Hola Guiudren ¿Qué pasa, loco? Eh No hay nada En serio Tío, estaba como en la ladera De un De la montaña Esta ¿Era allí? No me suena Eh Puede ser allí Pero no me suena No, aquí no es Aquí hay cofres Wood Steel Ole Un cofre con un De este De acero Ah, allí Lo vi, lo vi, lo vi Va para YouTube Sí Vale, es allí Es allí Es allí Joder Creí que había perdido mi caseta Me está persiguiendo un bicho Ah, la fuerza La madre Venga, imbécil Por aquí Bobo Vale, supongo que es esto, ¿verdad? Aquí está Joder ¿Dónde estoy? ¿Puedo marcar o algo? No Coño Anda, mira Soga Roca Zapatos de Ole Y pan Ay, qué maravilla Vale, uff Qué rico Estamos a tope Entonces ahora puedo hacer Me paso un arco Un ánvil Y un caldero ¿Qué haces, hijo de puta? Por ahí Ven aquí ¿Qué haces, mal nacido? Rompiéndome la casa Qué asqueroso eres Vale, vamos a poner esto aquí Y el ánvil aquí Aquí pongo carbón Bueno, te hay que cocinar esto Como que necesito birch wood Para hacerme el hacha Y dónde la saco Eso es un árbol Ah, vale Que con ese hacha puedo Es verdad, verdad Vale, pensaba que con ese hacha No podía Vale, necesito hacerme Estilaxe Me falta iron bar Vale, iron bar tengo Bark Y birch wood Ah, vale, aquí Vale, pues me voy a hacer Bark Aquí Esto Perfecto Y ahora me hago Stilaxe Perfecto, chaval Esto por aquí Hazme la spa También Vale la pena Sí Birch wood 5 Me falta uno Ok Voy a pillarlo ¿Dónde hay birch wood? Un árbol blanco ¿Dónde hay un árbol blanco? Bueno, puedo pelear aquí Vale ¿Qué me das? Más estamina Me cago en la puta Con la estamina Y puedo abrir este cofre Vamos Uh, espada de life steel Vámonos Necesito un árbol blanco Vale Vale, recordad Dónde está la puta casa Está aquí Vale Necesito un puto árbol blanco Vale, creo que veo alguno O es este No, esto es un Oak Fabila Vamos Muerto No veo ningún árbol blanco ¿Esto? Esto es un Fir Pero las dos naranjas Ya, tío Pero son los de los Iguales ese ahí Que el tronco es blanco Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Vale, ahí, ahí Aquí, ahí, aquí, ahí ¿No puedo subir? Sí que puedo Vale Ah, esto es un Birch Aquí está Hostia, pero es que ahora Tengo que ir a buscar oro El siguiente Tier ¿Qué tal vais los demás? Bien Que es el monito Que es el monito en Tepose Ahí resucitas a los compañeros Vale, más Birch Se hace de noche Mi casa está aquí Podemos abrir esto Broccoli Regresión de vida Esto es Iron Creo que hace falta Pero bueno Lo pico igual No, no, no Me jodas Me he hecho dos hachas Tío Me he hecho dos hachas De 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 hierro En vez de un pico Tío Malarda No Es gilipollas Voy a buscar Más carbón Que es lo que me falta Este hongo ¿Para qué es? Tiene carbón Ahora voy a serme la espada Sí No hay carbón En ningún sitio Vamos a tener que explorar Bastante Hay un montón De cofres abiertos Vale, en mi casa estaba Si no me equivoco Para allá No tengo suficiente Birch Vale, aquí carbón Más Hostias Cuanta peña Tío Dios Lo que pega el pico Papi Toma Puff Murfeando Puff Que les metió la guanta Ahí está ¿Qué pasa? Eh Qué grande Qué grande eres Me la juego aquí, chicos ¿Tú qué cofres abres? Yo al principio Los normalitos ¿Ya, pero y luego? Los de 80 Y si tengo mucho oro Por lo que sea Los de 200 Aunque hay unos De 225 Y en los de 200 Y 225 Tienes los objetos legendarios ¿Qué hace Piggyback? Tengo Aunque tengo la barra llena ¿De qué? De objetos Bueno, tú también No sé si luego puedes hacer más Esto es mío El tractor Eh, pero voy a hacer knockback A los enemigos Escó Vale, ¿alguien me ha robado? Armadura Grande El yuk Cómo se lo marca Gracias, loco Ah, pues aquí hay un par de cosas, chicos Flechas Escudos Manzana Venga, comeme el pan Esto aquí Iron bar Iron ore Pero es que ya Ya tengo mithril, ¿sabes? Como que ya tienes de eso Ya tengo mithril, ya Joder Steel sword Sí Dámela Pum Espadita Escudito Vale Estaba fuerte Claro, si te dan las cosas, pues Que no me dan nada Pero si hace dos minutos no tenías ni steel Y ahora tienes mithril ¿Qué dices? Pues coño, pues juego bien Sí, sí Es lo que se llama jugar bien Que le dan las cosas, vaya No No me han dado nada Sí, espad Vale Herramientas Mithril 5 Bark Firwood Firwood tengo, ¿no? Sí Me falta el bark Se me está rompiendo la mesa ¿Qué es mejor, chicos? Los hacha O Esto No, envidia no Lo que pasa es que él no hace eso por las demás personas Es que no podemos hacer nada por los demás en este juego No, no ¿A ti te dan todo? Que no me dan nada, gente Me han dado algo Pero tú ahí formando cofrecitos No me han dado nada Ya, ya Me han dado nada Vale, pues el pico es Dios, ¿no? Pues el pico podemos farmear a Damantium de ese El hacha Mithril 5 Bark Y Firwood Ya no me cae Firwood ¿Cuál es el Firwood? Oak Mierda El peto El peto ya lo tengo, tío Claro, tío Trabajando duro No, pero esto no No me han dado nada, tipo clown No me han dado nada Pipo, clown Firwood Es que me hace falta Firwood Pero para eso me hace falta oro No he encontrado nada de oro, eh Pipo, clown No has encontrado nada de oro Y tienes a Damantium No me han dado nada, Pipo, clown No tengo nada, Damantium Pipo, pipo, clown Clown Que envidiosa, tío Vale, vas para acá Ahora andas a jugar Este es el Firwood Este es el Birch Nada, pero el Firwood No voy a poder piquearlo La madera en forma de cubo ¿Por qué no? ¿Y por qué no tengo? Ah, Birch Es el Birch Esto es el Firwood Ah, sí que puedo Creí que no podría Eh Joder, tío Me ha spawneado un bicho en la cara Eh, que van a romper las cosas Me parece bien que puedan spawnear así Dentro de la casa Mucha gente, GERF Mucha gente, tío Se han calentado ¿Me acaba de spawnear un tío aquí? Vale, sí Ibécil A ver de jugar Vale Mira, Mithril Dios Lo que cuesta bajárselo ¡Oh, vaya hostia! ¿Cómo han sido de un perro de laverno de esos? Toma Día 4 ¿Sabes cuándo viene el boss, no? Ah, porque hay bosses, chicos Simon, estás más obsesionado tú por los viewers y los subs que yo Compañero Pues yo no estoy preparada para... Ni tú ni yo La verdad Yo creo que nadie Ahora mismo estamos preparados para bosses No te da tiempo ¿Qué vas a hacer, Fiox? ¿Cómo estás? Es que... Y está en fácil, ¿sabes? Hace falta un minimapa, tío Un minimapa sería la polla Ya tienes el mapa ¿Qué más te da? Pero sí, tienes que usar la M O sea, ver el minimapa todo el rato Esto aquí Hostia, no me he hecho el pico Esto aquí Eh, Mithril Sword No, vale Esto aquí El hacha Mithril Bard 5 Bard Fearwood Bard Mithril Bard Mithril Axe Que sigue después del Mithril Creo que era Adamantium ¿Puede ser? Puede que sea Adamantium ¿Eh? 20 Ah, es verdad ¿Qué piedra es esta? Obamium Esta no puedo ¿Y esta verde? Adamant... Esto sí puedo Adamantite Dios ¡Qué dura es! Pero que me dio Terraria Tengo ya una serie de Terraria En el canal Serafios Entero, además Hasta Moon Lord Y luego lo intenté Con el otro Pero no me gustó, tío El Calamity ese El Calamity no me gustó No me he encontrado Ha sido oro En ningún sitio Yo tengo oro Te llevo si quieres No, gracias Yo me lo hago No me gusta que me den las cosas A mí no me ha mandado nada En serio Serafios Mira, ya, ya Adamantite Dios Lo que tarda en minar esto, gente No hay una forma De minar más rápido No se pide Eh, voy a hacer ya la flechinta Y volverle No la hagas O bueno Si la quieres hacer ¿Me lo dices a mí? No Ah, acercamos Jesús está aquí conmigo Eso es lo único que me acompaña Ahí va No sé ponerla Tan enamorado de ti como Raúl Bajada Raúl, la verdad Estila, Raúl Ah, lol Raúl te vendería Ah, ¿cómo que me vendería? Igual que yo ¿Cómo que me vendería? O sea, él iría a su rollo No hay emote No hay hue... Es verdad Un emote de eso, tío Vale, me hace falta carbón Oye, ¿dónde hay oro? Eh, que si puedo el mithril este O sea, el oro es peor que el... ¿Cómo? Sí, el oro es peor que el mithril Y entonces, ¿por qué puedes picar con steel el mithril? Porque el mithril es después del steel O sea, esta madera No, madera, steel, oro, mithril Ya, pero entonces no tiene sentido que puedas picar con el... Puedes, pero tardas más Puedes, pero tardas mucho, supongo Tampoco tardas mucho Me ha dado 9, además No, no sé ¿Qué es esto? Flax Para ser una fibra muy fuerte, dice A ver Fletching table ¿Esto qué es? Duck bowl A ver Toma, 15 me ha dado esta Un lock bowl Eh, llega gente Me critico, hermano Toma, anda Toma Toma, imbécil Aprende a jugar He metido ahí un huevo de... De mithril Hostia, lo que no hay es carbón Ya, ¿se ha gastado el carbón? Aquí hay cuatro El carbón, no veas lo que cuesta, eh Puto A mí me cuesta un montón conseguir carbón, tío Uh, vaya hostia Vale, esto aquí Es la primera run No La primera no es Llevamos unas cuantas ya Pero las anteriores han sido un puto desastre Porque hemos estado todos a nuestro rollo Y no se puede ir por... Ir a tu rollo en este juego, no se puede Es mejor que tengan las cosas Qué pesada Qué pesada, que no me han dado nada Ya, ya Cómo llora, tío ¡Uma, qué hostia! Te lo he pegado Mira lo que pego, mira lo que pego Oye, no me estoy llevando ni una moneda Quiero invocar A un boss ya, eh Me siento preparado para un boss Pues, eh, tú Día cinco, vámonos Voy a ahorrar dinero para abrir un cofre, toch Dios, que dais muñeco Y os pegan los perros de la vera, ¿no? Uy, a ver estos cofres Eh, a ver... ¿Qué es esto? Sniper, scoped, man, shantos, hit Shunky damage Barraja de amandita ¿Qué puedo hacer con esto? A ver Vale Oakwood, bark y amandita Vale, Oakwood, ¿cuál es? ¿Lo tengo? ¿Cuál es el Oakwood? ¿Este? Oak, vale Birwood es el blanco El tronco es blanco No, Birch no El otro, el Fir Ah, Firwood Hostias Los negros, ¿no? El Dark Oak No, Dark Oak no es Fir Hostia, no sé cuál era el Fir Claro, porque tú te lo has hecho tú solo, que sí ¡Qué pesada, tío! Pipo Clown El Fir es el oscuro así del Dark Oak ¡Qué pesada! Ah, pues no, no puedo Eh, carbón Fir es como un pino Ah, es verdad Es como un pino Ah, vale Veo uno aquí Hostia, pero hay muy pocos, eh El Chunky Damage es daño doble Ah, doble crítico O sea, crítico, ¿no? Ha muerto Vic F, le recordaremos Creo que alguien vaya a revivirle, que está cerca ¿Cuán cerca estás? A ver Hostia, que lo haces a tomar por culo, eh Te recordaremos que estoy por culo, básicamente No, ya reaparecerá No, el tienes que revivir Aunque pase el tiempo Si pasa el tiempo, el tienes que revivir Hostia, está todo por culo Hay alguien cerca Victero creo que está cerca, eh Ian se murió también Vale, esto Pim pam Y hacemos ¿Qué te ha pasado, Ian? Esto y esto Vale Esto aquí Esto aquí Nevantita Pumma Esto no puedo tirarlo, gente Por culo Fuera Fuera Vale, ahora puedo picar esto, ¿no? Se ha desconectado Uff Dormirás en stream No Lo que voy a tardar en picar esto ¿Quién se ha desconectado? Vic No Claro Claro, no iba nadie a revivirle Aviso a Toze Mala gente Lo siento, Vic Dios, lo que tarda en picar esto Por Dios Obamium Vale, pues te van a dar por culo el Mithril Entonces No, a la amantita ¿Cuánto pegará esto? ¿Cuánto pegará esto? Vale, igual voy a ir al interrogante ese de allí A ver qué hay que hacer Con la hecha verde voy a explicar el Dark Oh ¿Cuánto te dio? Me dio 14 Eso hace de noche ¿Esto qué es? Uh, Koal Que rico No sé quién era La pechera de Mithril Del cofre Pero se la he robado Que te den, ¿no? Pero robar sí, ¿no? Hombre, es que yo ¡Funada! Yo estoy trayendo cosas Y aquí todo de todos Funadísima Y que estaba en el cofre Es que no es de nadie Oakwood ¿Cuál es el Oakwood? Ah, vale ¿Esto era Oakwood? Sí ¿Cómo se llama el juego? Mook ¡Dios! ¿Puedes dejar de pegarle a mis cosas? Porque pega esto, ¿no? Luego se queda la armadura de diamantes Ya ves No hay diamante, ¿no? Este juego No hay, hay Obamium Obamium Pero este es el último material El Obamium, gente Hay uno rojo Ah, no El rojo es el Obamium, creo Vale Un loco es Godore Esto aquí El Flint lo dejo por aquí Por aquí Fearwood Vale, Wood ya no me interesa Esto tampoco Esto tampoco Escucho venir gente, ¿eh? Joder, que se escucho gente ¡Hijos de puta! ¿Y este bicho volador? ¿Este es nuevo? Vas aquí Y cuando venga luego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Rompiéndome las cosas ¿Es solo un dragón? ¿Aquí qué podemos hacer? Ah, Bow ¿No tengo ningún arco desbloqueado? ¿Qué pasa, Víctoro? Grande, Seba Ha vuelto a regalar, ¿eh? Se está calentando mucho el Seba ¿Qué dices? Sí Te calentas mucho, Seba Te calentas mucho Muchas gracias, tío Víctoro, ¿qué haces? ¿Robarme? No, está cocinando algo seguro Y ahora la otra más Sebas ¿Qué es eso? Sopa Qué rico, Víctoro Muchas gracias ¿Y esto para qué es? Ah, que se puede hacer un escudo, lol Eh, pero lo va bien ¿Para qué me vale? Porque ya no puedo Ya no puedo Muchas gracias, Víctoro Lindo ¿Para qué es esto? No me salen las recetas Qué grande Me he hecho sopita Ah, bueno, creo que hay rubí Golbar, a ver No me dan nada Pipo Clown Toma Como el Obamium No sé qué se puede hacer, eh No tengo ni idea Porque no me sale No me sale receta Para el Obamium ¿Qué va después del Obamium este? El Lo que hay Espérate Ah, no Después del Mildil El Obamium El Obamium ¿Cuál es el Obamium? Uno que es como verde azul Muy bonito él Ah, estos hierros Qué asco Escucha, ¿ha habido boss? No O igual se lo ha comido Saincrox, eh Que se ha muerto ¿Alguien lo ha resucitado? Es verdad Está Saincrox ¿Alguien resucita el pobre Saincrox? ¿Dónde está? Creo que está súper lejos, ¿no? Me va a regresar en el mapa Me murí justo antes de mis clases F Ah, pero ya no juegas más, ¿no, Saincrox? Dios, su petardo, tío F por Saincrox Estamos cayendo todos Uno a uno Dios, lo que tardo en picar esto, tío 10 negritos 10 negritos ¿Cómo? Soy parte de una nueva organización latinoamericana Y estamos desarrollando un juego Ya lo hemos publicado en Kickstarter Me gustaría saber si puedes Si puedes la campaña Pásamelo por correo Dairrop Busca mi correo electrónico en Twitter Y me lo envías, ¿vale? Envías la información Un poquito más de baño Obamium El Obamium se usa para reparar el barco ¡Ah! ¡Ah! Es para escapar de la isla, ¿no? Pues yo cojo más Obamium Hostia, ¿y qué pide el barco? Hay que ir a verlo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Le metí un crítico ¿What? Tremendo crítico, mi pana ¿Qué videojuego es? Mook Un Minecraft para pobres Es gratis 275 Bueno, a ver Me hace para esta Minecraft y... Ya, bueno, un poco Salvando las diferencias Sí, un poco ¿Eh? Queden que te puedes craftear un pico Soy la expansión Pizza Mundi Del Rogue Legacy Y vas a terminar el Dungeon Eh... Dungeon no sé qué Hugo, lo tengo abandonadísimo El... Es que es el que estaba jugando Reve, ¿no? ¿Qué es esto, tío? To the moon Sí Es que el Dungeon... El Dungeon Neville Book Es muy largo Hugo O sea, ha llegado a un punto En el que es que casi que me ha aburrido, tío Me quedan como... Me quedan como 15 horas de juego, tío Seguramente... Podría seguir LOL No, jod... No, yo puse Mook Yo puse Mook Eh, vos, eh Eh, sí Y me aparecía bien toda la puta cara Vale Voy, 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 voy ¿Está allí? Eh, es el Draven Vale, lo veo No es el mismo Es verdad, es el de las hachas Ah, y la expansión del Pizza Mundi Pero creo que no... No tiene zonas nuevas ni nada, eh El Pizza Mundi Creo, eh Hugo No, estoy tan tonto Hostia, cuánta vida No, seguramente lo termine, Hugo Seguramente, ¿vale? Seguramente sí que lo termine Estoy yendo, estoy yendo Estoy llegando, estoy llegando No puedo correr más Buah, buah, buah Pero es que es imposible Me fatal a esto, eh 3400 de HP, hermano Toma, madre Hostia, que han acabado de buenchotear A mí Y me pone a empezar a Ian Que está tranquilo en la playa Abriendo un cofre Vale, un momento Vale, Ian, que llegas Ah, que no llega Dios, ¿no? ¿Has visto cómo se ve la espada? De chiquita Cuando ves que es tercera persona Se ve una laguita Es súper patética ¡Corre, Ian, corre! ¡Corre! ¡Ojo, ojo! ¡Que le cargáis, eh! ¡Hombre! A ver, va a hacer un avión ¡Madre, madre! Me ha liado Me ha liado Toma ¡Toma! Mira, liado Estoy muerto Eh, he cogido algo Ancient Core Sale todo el cadáver Encima de la tumba El Ian con su casco de hierro Su espadita de hierro Le ha echado un par de cojones, eh Ian le ha echado un par de cojones Bueno, todos ¡Eh! Antorcha Hacha No sé quién es esto Madera Ancient Core Loose light is very useful The next update What? He cogido el Ancient Core Ha soltado un objeto A ver, voy a coger cosas Y luego repartimos, eh A ver Esto es mío Esto es mío Esto es mío Vale, dice Eh, parece muy útil Para la siguiente actualización A verlo Esto tampoco es mío Eh, Lightning Bolt ¿Esto qué es? Esto quiero que lo ha soltado el Luz, eh Lightning Bolt ¿Qué es eso que llevas en la mano? El Ancient Core Ha soltado como un núcleo ancestral Pero no se puede... Yo tengo esto ¿Y eso qué es? ¿Qué dice? El Lightning Bolt ¿Pero el subtítulo qué dice? Ball of Lightning Ya está, ¿no? Ball of Lightning Vale Buen trabajo, chicos Buen trabajo 300 de oro Ábrelo El martillo de Thor Eh, yo llevaba Adamantium ¿Quién llevaba Mithril? Yo llevaba Adamantium El Ancient Core Se puede usar en esta update No spoileo más Hostia Hay que hacerlo del barco, eh Seguramente Yo voy a ir al... Ah, bueno, espérate Hay que hacer las marcas estas del mapa, ¿no? Claro Mira, voy a ir a ver el barco Ian, ven, vente Que tengo cosas de sobra Hostia, lo que salto con el jetpack Qué locura Hoy va No quería coger esto Carbón, carbón, carbón En el cofre... Eh, sí, mi espadita Las marcas son importantes Vale, vale, vale Esto sí era mío El Lightning Bolt Esto no era mío Ah, bueno, eh... Seba, de verdad Muchas gracias por los subs Eh... Estas paredes tampoco eran mías No sé si te dais las gracias Esto sí era mío ¿Cuánto llevas jugando esto, animal? Llevamos dos horas, creo Esto no Creo que el resto sí Pero ya que estoy... Ah, no, el misil no Escucha, ya que estamos... Mira, Ian, aquí hay misil, si quieres Ya que estamos, ya no nos pasamos Sí, hombre, claro Bueno, no sé cuánto... No sé cuánto dure, eh Eh, 120 gold ahora Esos cofres Sí, va subiendo el precio, eh, de los cofres Hijo de puta Eh, aquí hay un... Aquí hay un de esas azul Challenge guardian Hostia Desafiar al guardián Hay que coger... Eh, sí, luego un DVD puede estar guapo Sí, claro Pues las marcas del mapa son bosses Hay que matarlas y cogerles los cores Ya Y si lo desafío, F No, yo de DVD no Gracias ¿Por qué? Cuando te quedes tú sola, sí Pero ¿por qué tú de DVD no gracias? Que no quiero, no quiero jugar a ese juego, coño Pero ¿qué es ese...? O sea, ¿qué es ese desprecio? No quiero jugar a DVD Arriesgate, no Yo solo no En grupo vale Pero es que tú ya vas con Obamite, ¿eh? Es esa A ver el barco Yo me estoy haciendo amantita ahora Ah, pero esto hay que irlo creciendo con diferentes cosas Pues mira, vamos ahorrando Yo tengo 20 Iron Bars 28 de hecho ¿Qué se necesita? 8 de Dark Oak Mira, madera, roca, madera Como 100 de madera 150 de roca Dark Oak pide 20 Iron Bar 12 Fearwood 15 Ya está Tampoco pide tantas cosas Tampoco pide tanto Oye, puto perro de laverno ¿Te intentas vos, gente? Me va a partir la cara el vos Hombre, ¿qué te va a partir? Lo que necesito es comida Tengo que ir a casa A cocinar ¿Qué es este bicho? Oye, me dejáis un momento Que quiero cocinar Hostia, ¿qué guantazo me ha dado? No te arriesgues No te arriesgues Tampoco pensas arriesgarme Le acabo de meter 750 a una vaca Voy un poco mamado, ¿no? Voy para casa Ayudita 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 Que no tengo comida Ayudita Que sea 3 de vida Me pide super Mistero, ayuda Acabo de one-shotear eso Es que no tenía comidita Es un modificado Como los del Isaac Pero me refiero Ahora vuelvo, ahora vuelvo Supongo que es un bot Día 8 Vámonos ¿Está muerto? ¿Lo han matado? Las de paso un poco me ¿Han matado? Ah, no, está Un poco, la verdad Hunger, drain, slower A ver, Pikachu Qué guay Y han estado Vuelta a morir Hombre, en mi casa está por aquí Saltar y golpear No creo que tenga mucho que ver, ¿no? Sí, como en Minecraft Si saltas es crítico El puto Río Porque no sé esto A Río le gustaría este juego Eh, a ver ¿Qué estaba haciendo aquí? A la montilla A ver Voy a aguantar esos pegos Ay, que pasa, Jux Susto malo, coño Mi casa ¿Dónde estaba, loco? Ah, estaba OAK Good Necesito Jacob Slade ¿Dónde hay OAK Good? Allí Vale Mete aquí esto Termina de craftear esto Y aquí me hace falta Cocinar, tío Bueno, puedes dejar eso ahí, ¿no? A ver Sopa de carne Qué rico A ver ¿Cómo lo has hecho? A ver, pones una Un bol Y un trozo de carne Va Jux ha muerto Pero renta Coño Ian también ¿Dónde está Ian? Espérate Voy a terminar de picar esto Y voy Porque le quedaban Ochenta y pico segundos Pues me ha dado lo mismo Que lo otro Eh, te resucito, Jux Es sesenta y nueve Como máximo stack de cosas Es verdad, no me he dado cuenta Muy cachondo el creador, ¿no? Hostia, te he robado Roca y Ligon Te he robado esto y esto Toma Uh, ¿esto qué es? Dinero ¿Cuánta Ian? Eh, ¿por qué no le hago Al Darko Nada con la Ah, no ¿Eso es para ti? ¿Eso es para mí? Grande, loco Muchas gracias No me han dado nada Vivo Clown Oye, pero ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se supone Que voy a hacerme La diamantite Sword O cualquier cosa De diamantite Si necesito Ah, no Oacut ¿Y esa cuál es? ¿Cuál es la Oac? Oac Eh, ¿cuál era, tío? Creo que era como azulito El tronco Vale, carne Vale, ova, Mium Entonces hay que llevar Hierro Y madera Vale, rojos No he visto ninguno Iron Bar No tengo casi nada Yo tengo 20 Eso lo llevo yo Tengo 28 Vale, pues Iron Bar Hace falta 12, creo Ya en el barco No, bueno Sí, no sé cuántas eran Pero bastante Luego madera Bastante Y rocas Creo Bueno, rocas Tenemos todos Supongo No he visto ninguno Rocas No es igual de rocas Vale ¿Qué cosa que estás buscando? Argones Oac Voy, voy Estoy yendo yo Ian está lejísimo Loco Y podemos intentar matar A los guardianes También Carne también ¿Qué tal Albrick? No he visto ningún árbol rojo Rojo se referirá a las hojas No, ya, ya, ya Por eso Pero que no he visto Ah, donde estoy yo Donde estoy yo Hay un huevo No, eso es naranja Ah, no, eso es rojo ¿Y dónde estás tú? Por el mapa Aquí hay un huevo de eso, eh De muchísimo Vale, que termine esto Enemigos, eh Pero ahora llegan full enemigos modificados Un wolf king Piel de lobo Me la pego bien, eh ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Están lloviendo cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy yendo? ¿Por qué llueven cosas? Estaba borracho, eh Yo no veo llover nada Que sí, que sí Que me han llovido Un montón de cosas Que sí, pantalones de mithril Un pico de mithril ¿Barras de oro? Ah, hijos de puta Me estáis rompiendo todo, ¿no? Me están rompiendo Hijos de puta Son de Jung Ah Que me estáis rompiendo La casa, tío Ya voy, Jung Pero espérate Que tiene cooldown Ya está Toma Esto era tuyo Los pantalones esos Esto, 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 esto Esto Todo eso es tuyo, eh Ah, y Estos zapatos No, estos me los quedo yo No, estos míos Los zapatos Los zapatos me los quedo Guapo, vas vestido, ¿no? Voy horrible Grande, Jung Aquí me falta algo Ah, el caldero Vale Esto lo dejo por aquí Esto lo dejo por aquí Piel de lobo No sé para qué valdrá La verdad Esto se parece más a Valheim Que a Minecraft Sí, un poco sí Vas desnudo, loco Le robas épicamente Es verdad Se parece bastante Valheim Quiero intentar desafiar Un campeón A ver cómo es Porque si no No avanzamos una mierda Coge lo que quieras Del cofre, eh Víctoro Coge lo que tú quieras Lo que hay allí A mí no me hace falta Bueno, espérate Las barras de oro Si las quiero A ver ¿Están aquí las barras de oro? ¿Te las has quedado? La rata, tío Me ha robado las barras de oro Tío Ah, toma 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 ¿Qué le das? ¿Carbón? Sí Que tengo un huevo de carbón ¿Tienes oro? Te lo cambio por oro Dame oro Barra de oro Pero pero una rata eres ¿Cómo le vas a cambiar Oro por carbón? ¿Por qué no? Estamos en la era del trueque Puta rata, tú Dame oro, puto Grande Lo que... Me da una barra Espera Pero no le deis oro, tío Me ha dado una sola Fuera de aquí, asqueroso Es una puta rata Una sola barra, el desgraciado Es una puta rata No le hagan ni caso Me ha dado una, loco Qué cerdo, tío ¿Cuánto carbón le has dado tú? 69 le he dado de carbón Sí, claro Coño, Víctoro Te digo no te di 69 de carbón Voy al barco, eh Desayunar los bronzer Es verdad Hay veces que se me olvida El tremendo cambio horario Que hay de aquí a allí Me ha dado como dos ¿Qué dices, hijo de puta? Expose Nadie me da nada, Pipo Clown Le di como 60 y pico, ¿sabes? Ya no le doy más Puta rata de mierda No, puta rata tú Que le quieres cambiar dos de oro Por 80 de... ¡Coño, dragones! He invocado dragones Ya no puedo matarles, creo Bueno, nada, Javier Tú, haz lo tuyo Hostia, dragones Son poco feos, ¿no? Un poco Pipo Clown Los dragones Es que no llegas a pegarles ¿Hola? Pero bueno Cada vez me suben más los cofres ¿O qué? ¿Lol? ¿Pero y este upgrade? ¿Quién ha puesto aquí 17 hornos? ¿Es la base? Eh, bastante Pepo Clown es esto Que los dragones no bajen Pues tendrás que darle con un arco No sé Pero si no tengo arco, ¿qué? ¿Tres uno? No vas de adamantium O de lo que pueda ser, eso Adamantite, adamantite Ni puta gracia que no puedas darle Los dragones, la verdad Toma más adamantite Ahí Con ida Hay un arco, sí Es verdad Hay un arco, es verdad Ah, le ha muerto ¿Qué me ha dado? Toma, eso hace de noche Barra de oro, papá Dios, se acaba de guachetear un golem Eso es mío, eh Hijo de la gran puta No, no, no Un boss, un boss, un boss, un boss ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues donde me he muerto ¿Dónde has muerto? Dios Bigchu, este ha sido el puto Ian que lo he invocado El retrasado mental Sí, sí, sí Sí, así, sí Nada, me lo hemorfeo, eh Me ha dado en la cabeza Mira Ian, mira Los pesadajes son súper derro Pero creo que hay más de uno, ¿no? Esto me lo hemorfeo bien Porque yo no estaba donde vosotros Cuidado que salta, cuidado que salta, cuidado que salta Le estás haciendo literalmente cero daño A lo que no le da ni una flecha al cabrón Me lo cargo Le estáis haciendo literalmente cero daño Eh, todo eso es mío Mírales cómo va a robar la rata Pues eso es mío Cómo va a robar la rata Yo he roto un altar y se lo ha quedado el puto Ian Ha ido corriendo como una rata No sé en lo que era Era una judía, creo Vale Pero macho, ¿por qué siempre me spawnean a mí lo poses en la cara? ¿Dónde estás? Vale Muerta Ahí van, ahí van a rechutarte Ya no me vas a morar No ha puesto el boss ¿Ha spawneado? ¿Por qué sí? Es que hay un altar que pone spawming chum No, yo creo... A ese boss lo han invocado, seguro Ha sido Ian ¿Quién ha sido, cabrones? Ese seguro que fue Ian No tengo oro para revivirla What? ¿Hay que pagar? Claro, tú te lo gastas con los cofres Luego a mí que me follen No, pero intentaré resucitarte en un altar En tu tumba no hace falta pagar, creo Hay que pegar el baño Toma Vaya crítico Quita, puto derp Voy para allá, chicos A arreglar Sí, ya, Black Ya lo sé De hecho, queríamos invocar esas estatuas Para coger los orbes que dan Victor o muerto también Hola, ¿qué está pasando? ¿Pero quién está aguantando? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? Al final vamos a morir todos Intentar no recoger las cosas del suelo Bueno, el oro sí El oro es un pago Eh, eh, eh Que está muerto ya Me había resucitado Sí, toma Toma, te he cogido oro en verdad Toma Oro no, si ya no tenía oro Ah, pues dámelo Ah, no, sin monedas Sí tenía, tú joder Un Locked Lightning Ball Ah, esto es tuyo Eso, quédatelo Que no sepa qué cojones es Igual es un arma, coño Ven, que te doy con la tabla Yo tengo mi espada de Mantion Espabilada Mi espada de Mantion Yo me la voy a hacer ahora ¿Qué pollas? Ahí va ¿Qué hace, Pogo? Siempre lo poses La primera en caer, tío Gente, cierro episodio aquí Y lo abro otra vez Que hay que terminar este puto juego Nos vemos ¡Gracias!